Y nos salimos, salimos par de muertos junto con ella. Aquí hay un patronato, ¿verdad? El patronato, nosotros firmamos que no se iba a hacer funeraria porque hay un multiuso allí para velar los muertos. Y no nos lo quisieron prestar, porque ellos no están permitidos. Cuando nos van a alquilar, cobran 7 mil pesos. Soy dirigente comunitario del patronato. Soy dirigente comunitario de mi comunidad. Y ahora el policía que quiera o el general que quiera que se meta en esa cara, para que no mate a todos.